Isabela, muy buenas noches. Vaya que el tema de los derechos políticos de nuestros migrantes mexicanos que radican en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá, ha sido una lucha que ha llevado muchos años. Estamos llegando prácticamente a la etapa final de la credencialización que se está dando prácticamente en todos los consulados de México en el mundo. Y es que tenemos hasta el 20 de febrero de este 2024 para poder hacer dos cosas. Uno, ir a tramitar esta INE con algún documento que compruebe que somos la persona, como es el acta de nacimiento, una identificación y también, por otro lado, solicitar que una vez que tenemos nuestra INE la inscripción al padrón electoral con la finalidad de poder votar en alguna de las modalidades que el Instituto Nacional Electoral ha implementado para poder emitir el sufragio, que puede ser por la vía electrónica, por la vía postal o presencialmente en algunos de los consulados de México que estarán autorizados como casillas electorales. Es muy importante tener presente que el 20 de febrero es la fecha que tenemos como límite. Fuera de esa fecha, ya no podremos ejercer ese importante derecho político. Anímense, paisanos, paisanas que nos escuchan. Finalmente, también la decisión de lo que ocurre en su país de origen, México, corresponde a ustedes, lo que ocurre en sus comunidades, lo que ocurre en sus estados. Muchas gracias, Isabela. Muy buenas noches.